Hola amigos, les voy a mostrar cómo modificar el color u otras propiedades de textos que estén constituidos por mtext o textos de línea múltiple. Entonces, como vemos acá en el ejemplo, nosotros tenemos varios textos, estos son mtext, si te dan cuenta, mtext, pero están configurados de diferentes colores. De repente yo quiero uniformizar los colores y entonces lo que normalmente se hace es selecciono uno, clic derecho, select similar y acá simplemente le cambio el color. Por ejemplo, todos que sean amarillos. Pero me doy cuenta que acá hay algunos que no hacen o que no cambian su propiedad, por más que lo seleccione individualmente y le cambie a otro color. No me permite. ¿Esto a qué se debe? A que voy a seleccionarlo de nuevo. A que estos están cambiados de color, pero en la barra de propiedades de mtext. Por ejemplo, si yo le hago doble clic, acá. Acá está cambiado en sus propiedades del editor de texto. Por ejemplo, por decir, vamos a escapar de acá y este de acá lo voy a cambiar, pero desde acá. Primero quiero que se den cuenta, perdón, voy a seleccionar y se den cuenta que acá tiene un contenido normal. Entonces, ahora lo voy a seleccionar y le voy a cambiar a otro color. Por decir, color rojo. Y a la hora de seleccionar todo, de nuevo voy a hacer clic derecho, lo selecciono, clic derecho, select similar. Y ahora voy a tratar de cambiar a todos que sean de color azul, por ejemplo. Y ahora estos dos no me va a permitir hacer. Entonces, hay dibujos que a veces no los pasan o sin querer. Nosotros también hemos editado algunos de esta forma. Y no es posible hacer este cambio. Entonces, nos genera un gran problema hacer uno por uno. En este caso hay dos, pero hay veces que hay 30 o 10 y de forma masiva no se puede cambiar. Entonces, voy a seleccionar todo rápidamente. Voy a ponerlo amarillo para que se note. Seleccionar similar, amarillo. Se dan cuenta, estos no cambian. Entonces, les voy a dejar una rutina Lisp. Un programa que se puede cargar en el AutoCAD para que puedan justamente hacer el cambio de todos sin modificar otras propiedades. Entonces, la rutina se llama StripMText, creada por Steve Doman y Joey Burke. Entonces, ellos son los creadores de esta rutina de Autolisp, que lo encontré en un foro de Autodesk. Entonces, el agradecimiento a estas dos personas que crearon esta rutina muy buena que les voy a mostrar a continuación. Entonces, acá en Administrar, Cargar Application, y voy a cargar esta rutina de Autolips, que lo voy a dejar en la parte descriptiva del video para que la puedan descargar. Voy a hacerle clic en Load. Normalmente, de repente te sale una ventanita que te dice para cargar, le pones Sí, Cargar. Entonces, como ya le he cargado previamente, ya no me está pidiendo. Entonces, le voy a dar acá clic en Cerrar. Ok, acá te dice que para poder iniciar, le pones StripMText o SMT. Voy a colocar el comando SMT, Enter. Selecciono objetos. Puedo seleccionar los que están desconfigurados nada más. En este caso voy a hacer el ejemplo con estos dos. Enter. ¿Qué formato quieren remover? Pero en este caso, quiero remover solo el color. Entonces, solo tengo elegido el color. Si hay alguna otra cosa que de repente está a una fuente diferente o una altura diferente a lo que todos tienen, también le puedo poner. Y acá hay varias cosas que le puedo quitar. Entonces, pero en este caso le voy a cambiar el color nada más. Voy a darle clic en OK. Y como se dan cuenta, ahora ya está como los demás. Está el color, pero configurado desde acá, no desde su editor de texto. Entonces, ahora sí, cuando quiera hacer clic derecho, similar a todos. Y voy a poder cambiar al color que quiera. Sin problema. Por eso voy a poner rojo. Y ahora sí, todos me cambian a rojo. También, por ejemplo, si este, voy a editarlo, está con otro estilo de texto o otra fuente. Voy a poner cualquier otra fuente. Y, por ejemplo, este también, o otra fuente, lo voy a poner. Y yo selecciono a todos. Clic derecho. Selecciono a todos. Y a todos les quiero cambiar, por decir, el estilo. Esos dos no van a cambiar. ¿Correcto? Entonces, a estos dos también tengo que aplicar el comando de la rutina. Selecciono estos dos. Vamos a enter. Voy a quitarle la fuente. OK. Y listo. Ya está. Ahora cuando lo seleccione a todos, select similar. Perdón, en la fuente o en el estilo. Ya todos van a cambiar. Bueno, eso sería todo. Si les gustó, hagan clic en me gusta. También pueden compartir este video con sus amigos o colegas. Les invito a suscribirse al canal de YouTube para recibir actualizaciones de los videos y nuevos tutoriales de AutoCAD. También les invito a visitar las redes sociales del canal. Y bueno, será hasta la próxima. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!